Convocamos esta conferencia para informar lo resuelto por Norte Central en relación a la jornada que la CGT ha convocado para el día miércoles 27. En ese contexto queremos decir que las reivindicaciones que levanta Moyano y los sectores de la CGT que están convocando esta jornada respecto a la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores convencionados, al igual que el tema de la eliminación de topes para cobrar asignaciones familiares, conjuntamente con el 82% móvil que es un planteo histórico de la CTA, conjuntamente con la exigencia de convocatoria inmediata urgente al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil y con la exigencia de proponer un salario mínimo de 5.000 pesos para todos los trabajadores de la Argentina y plantear la derogación o la adulación o como quieran de la ley antiterrorista, son cuestiones que agregamos. Como nosotros compartimos toda esta propuesta, estamos totalmente de acuerdo con la jornada que va a llevar a cabo el sector este de la CGT encabezada por Moyano el día miércoles, para lo cual la CTA va a acompañar con paro de varias de sus organizaciones, paro nacional, como es el caso de la Asociación Trabajadora del Estado, la Federación Judicial Argentina, con paros de sindicatos como APM y otras organizaciones y con jornada de protesta en el resto de las organizaciones y a la vez vamos a acompañar con movilizaciones en todas las provincias del país con excepción de la movilización a Plaza de Mayo. Digo esto con excepción de la movilización a Plaza de Mayo porque en el contexto de la movilización que hace la CGT en la Plaza de Mayo, evidentemente la CGT ha resuelto que esto sea una movilización de la CGT y por lo tanto no hemos sido convocados como CTA, saludamos la iniciativa de que la hagan, pero evidentemente yo he resuelto que sea un acto de ellos y una movilización de ellos y nosotros respetamos la decisión y por lo tanto nos vamos a tener de participar de la movilización el miércoles de la Plaza de Mayo. Lo que no nos impide, reitero, hacer 23 movilizaciones en las 23 restantes provincias de la Argentina porque ahí la Secretaría con mucha fuerza va a estar presente en todas las provincias en el marco de los paros de las organizaciones que están dentro de la central. Así que bueno, esto en términos generales, coincidimos con las consignas que ha planteado la CGT, el sector de Moyano, coincidimos con la medida que llevan adelante, coincidimos con la medida de acción que es el paro a partir de las 2 de la tarde y saludamos que haga la movilización, lamentamos que no sea en el marco de la unidad de acción y en el marco de la pluralidad, que hubiese sido lo ideal, pero no descartamos que futuramente podamos construir una movilización y un paro conjuntamente. Ojalá no haya necesidad porque se resuelva el problema que se está planteando, pero si así no ocurre, dejamos abierto, así como el 8 de junio la CTI hizo el paro sola, con la Corriente y Clasito, Barrio Pío y otras organizaciones, pero sin la CGT, ahora lo hace la CGT, esperemos que en la próxima podamos estar junto en la calle con un paro nacional con movilización. ¿Usted dijo que quizá iba a haber oportunistas en la Plaza de Mayo para destabilizar de alguna manera? ¿Podría hacer referencia en la declaración? Lo que dije en realidad es que para ir a un acto conjunto hay que acordar previamente quién iba a estar arriba del palco. Y dejé claro que si iba a estar la mesa enlace arriba del palco, nosotros no íbamos a la pequeña. Esto fue lo que dije, ¿no? No hablé de desestabilizador. Creo que acá, la única política desestabilizadora en Argentina la pone el gobierno a partir de encerrarse en sí mismo, no escuchar a nadie, no abrir un espacio de diálogo para resolver los problemas. Pero de ninguna manera creo que los sectores que participen, convocados por la CGT, y particularmente los trabajadores y los sindicatos que van a ir a la plaza en mi escuelo, tengan algo que ver con desestabilizar el gobierno. Ustedes dicen que no han sido, digamos, convocados en realidad, a través de una conferencia de prensa y en la reunión de la CGT, como que se convocó a todos los sectores. En realidad ha molestado justamente que no haya existido una coordinación previa de la jornada, de la movilización y una convocatoria conjunta. Quizás eso es lo que haya molestado, más allá también de la presencia, como por ejemplo, de la mesa de enlace en la misma. No, no, no. La verdad que nosotros no podemos negar el derecho a la CGT de convocar a Amparo y a la movilización cuando ellos lo dispongan. Lo que está claro aquí es que hay que acostumbrarse en la Argentina a que hay más de una central de trabajadores, por más que el gobierno lo niegue. Y al haber más de una central, es lógico que nosotros no nos sintamos convocados por la CGT. Más allá que tengamos coincidencia con el planteo que están haciendo, a nosotros no nos convoca una convocatoria de la CGT, sino hay un acuerdo previo. ¿Cree usted que puede llegar a haber algún, no lo ha habido hasta ahora, pero algún tipo de diálogo, avance, aunque sea en las últimas horas, antes del cargo de lo que es el gobierno nacional y la CGT? La verdad que sería oficioso que el gobierno convocara a las organizaciones. La iglesia misma está reclamando la necesidad de que haya un diálogo para resolver los problemas de pobreza, de precariedad laboral. El tema del impuesto a la ganancia, el tema del salario familiar. Lamentablemente el gobierno está cerrado, vuelve a insistir en sí mismo, no convoca, cuando hay... Y se dedica a castigar a quienes decidimos pelear para cambiar de situación. Y acusarnos de destituyente, de divisionistas. En realidad, yo creo que este gobierno ha intentado dividir a la CTA, a la CTA, a la CGT, a infinidad de organizaciones en el campo popular, ahora lo acaba de hacer con la FUBA, la Federación Universitaria. En realidad lo que está haciendo es dividiendo al país. Una situación peligrosa frente a la necesidad de construir una democracia profunda. Eso es hacer el juego a la derecha. Eso es construir una democracia débil que después termine haciendo que la gente termine votando en los peores. Entonces creo que no son las movilizaciones, no son los paros, lo que le hace el juego a la derecha y les cabezas, sino ese tipo de actitudes. Debería convocar de urgencia a un espacio común donde podamos discutir. Nosotros reclamamos, exigimos, entre otras cosas, aparte de las reivindicaciones, una mesa de diálogo que podamos proponer y discutir cómo salimos de esta situación. ¡Gracias!